Entonces voy a hablar sobre el análisis de los nombres mánticos de la Chiriega, la Chiriega es un pueblo hacia el Istmo de Tehuantepec. Es un proyecto, forma parte de un proyecto más grande de documentos mánticos zapotecos que pronto se van a publicar. Y esta parte particular, he trabajado con Sebastián van Dusberg, que hoy también va a dar su chela. A ver si avanza. Sería bonito. La cuenta adivinatoria, la cuenta mántica, conocemos, en Zapoteca conocemos particularmente de 1578, donde en el apartado sobre contar, cómo contar, él incluye una cuenta entera de 260 posiciones. Yo digo posiciones, no días, porque realmente, como digo, no es un calendario, sino es una cuenta mántica que está colapsado sobre un calendario. Entonces se trata de valores adivinatorios que se asocian a ciertos días. Entonces, lo llamo yo posiciones, y en Zapoteco es ya, X, Y, A, A. Y este quiere decir algo como destino, pero no destino determinado, sino destino, simplemente lo que va a pasar. Lo vemos aquí, uno de estos registros en Gozzi, que son trecenas, entonces en divisiones de trece, y vemos que, bueno, entonces es el registro de una cuenta mántica que es muy antigua, por lo menos el primer registro que tenemos 500 a.C., y en posclásico, obviamente, tenemos los famosos códices del grupo Borgia, como vemos aquí, y aquí vemos lo mismo, ¿no? Tenemos divisiones en trecenas, aquí, y aquí tenemos trecenas, con sus númenes, y aquí el númen, aquí también el númen, y con sus atributos, ¿no? Que un especialista basado en estas imágenes puede determinar el valor mántico de un periodo o un cierto momento. Entonces, Córdoba representa esto, pero alfabéticamente, el registro alfabético de estas trecenas y estas ya, ¿no? Estas posiciones. Entonces, está, ya probablemente muchos ya lo saben, ¿no? Es basado en el sistema de, a un lado, series de trece, trece, otra vez, es una serie que no son números, son numerales, o que se trata no del número uno ni del número dos, sino el valor mántico, el valor adivinatorio de cada uno, y es una serie de trece, entonces es importante dónde estás en la serie para determinar el valor mántico de ellos. Entonces, tenemos allí el sistema de barrios y puntos, y típico postclásico, el sistema de puntos. Y eso se combina con otra serie, que es la serie de veinte signos, ¿no?, que tenemos aquí. Esos son los, los, la, de la tradición náhuatl y mixteca, ¿no? Donde vemos entonces los veinte, y eso se combina los dos, ¿no?, para formar entonces una cuenta de doscientos sesenta posiciones, dividido generalmente en tres cenas, ¿no?, como podemos ver aquí. Entonces, después de los sesenta regresamos al primero, un lagarto, dos vientos y así. Ese es el sistema. Entonces, Córdoba lo registró en Zapoteco. ¿Cómo se dice esto en Zapoteco? Y un análisis del registro de Córdoba indica que primero hay prefijos, ¿sí? Y son estos aquí, que tenemos aquí, son los trece, es la serie de trece, ¿no? Y son distintas a lo que son números. Esos son los números en Zapoteco. Entonces vemos una clara diferencia, o sea, no hay ninguna relación entre los numerales, los prefijos de los ya, y los números. Son totalmente diferentes. Porque no estás diciendo, por ejemplo, dos casas, estás diciendo dos casas, ¿no? El valor de la segunda posición en la serie de trece y el signo, tercer signo en la serie de veinte signos, ¿sí? Entonces, es lo que están indicando. Y por eso yo lo he llamado prefijos ordinales. Entonces, son, indica el orden de las trece numerales. Y cada uno de ellos tiene un valor particular. Generalmente, los de abajo, los uno, dos, tres, son menos fuertes que los de arriba de dos y tres. Y después, entonces, tenemos, todo eso es de Córdoba, ¿no? Tenemos los veinte signos que tenemos aquí, el signo, como Córdoba lo transcribe, ¿no? Y esos son relacionados con sus términos en la lengua común, o sea, la lengua hablada normal. Pero hay cambios. Y particularmente parece que han quitado los prefijos, ¿no? Esos son prefijos animados, por ejemplo, bi es un viento, es el animado más el i, ¿no? Gela es otro, la Q es otro prefijo, probablemente tipo de normalizador o algo así. Pero vemos una relación directa, ¿no? Bueno, en este caso, lo que vemos muchas veces cuando lees sobre ese sistema en otras publicaciones, muchas veces ves, por ejemplo, que este, aquí, lo leen como Lachi, ¿sí? Lagartija o jaguar. Jaguar aquí tenemos, ¿no? Pero realmente no es Lachi, porque lo que pasa en el zapoteco, en ese sistema mántico, cuando hay uno de esos prefijos ordinales, cuando hay ese prefijo antes de un signo que empieza con un vocal, entonces este lo pone en una partícula de conexión. Entonces vemos aquí, bi, la, e, chi. Ese es realmente lo que es bilachi. Y este A, entonces, digamos, come la E, o sea, y cambia entonces aquí de la E a una A, entonces queda en bilachi. Entonces muchas veces cuando ven publicaciones que lagartija es Lachi, entonces realmente no es así, es e, chi, pero simplemente ha cambiado su vocal primero por la influencia del conector, ¿no? Vemos también que varios de estos son muy distintos que los que conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos Ela, ¿no? Que es noche, y generalmente conocemos este como casa, ¿no? El tercer signo es casa. El zapoteco tiene sus propios signos que no nos debe sorprender, porque los mayos tienen lo mismo, ¿no? Ok, entonces esto es lo que presenta Córdoba en 1578 como transcripción, digamos, de la cuenta mántica prehispánica. Después tenemos otras fuentes muy importantes que son producto de la investigación de idolatría por parte de Fray Ángel Maldonado, el obispo de Oaxaca en este momento, y él hizo una gran investigación en la Sierra Norte, en la región zapoteca, chinanteca y mije, y durante esto muchos pueblos entonces, bueno, en el 74, como usted puede ver, dieron confesiones sobre prácticas religiosas y mánticas en la región. Hay también 44 testimonios de maestros de idolatría, o sea, son los que manejan la cuenta mántica, ¿no? Pero también entregan 105 libros mánticos, o sea, libritos que fueron utilizados por esos maestros de idolatría, ¿sí? Entonces son los códices prehispánicos que conocemos del Grupo Borgia, pero ahora de 1704, bueno, un poquito antes, obviamente, porque esto fue cuando lo entregaron. Y estos libritos son alfabéticos, ¿no? Como tenemos aquí, tenemos 105 de estos. Y aquí vemos entonces los ya, los nombres de los ya, y después tenemos ciertas características de estos, ¿no? En este caso, aquí no lo tenemos. Bueno, tenemos también Bagulatá, por ejemplo, esto. Y resulta que los signos que utilizan en la sierra son idénticos a los de Córdoba, ¿sí? Entonces no voy a dar una comparación porque son idénticos a los de Córdoba. Solamente los prefijos son distintos. Simplemente son distintos, tampoco tiene mucho sentido ahora revisarlo a todos, pero esa es la única diferencia entre el sistema de la sierra y lo que registró Córdoba para el Valle de Oaxaca. Y de esto entonces tenemos una base de datos ahora de los 105 libritos, de casi 26.000 entradas de los nombres de los ya, ¿no? De las posiciones. Entonces es una base de datos muy, muy, muy importante para el análisis. Pero todo escrito en zapoteco. Ok. Después tenemos otros registros de una cuenta mántica en la sierra sur de Oaxaca. Y ahí empezaron en los años 50, ¿no? Pedro Carrasco y Weidlander lo investigaron. Después entraron colegas míos de la Universidad de Leire con sus investigaciones, ya Peter van der Lowe y Ron van Mier. Trabajar ayer. Y después, ahora ya más reciente, tenemos varios investigadores locales junto con Rosemary, ¿no? Que han trabajado con este encuentro. Por eso es una cuenta que todavía existe hoy y todavía se utilizan hoy. Y allí tenemos una cuenta de 260, o sea, la serie de 13, los numerales, y la serie de 20 signos. Si no, utilizan otra serie, que es una serie de 9. Aquí tenemos un librito donde lo registra. Es una cuenta completa que no tengo tiempo para explicar cómo funciona. Y aquí tenemos otro. Aquí vemos una trecena, ¿no? Y aquí vemos los nombres de los 9. Y son 9, por ejemplo, puede ver aquí, Natowash, se repite aquí Natowash, Oseo, Oseo, y así. Entonces, es una cuenta 260 dividida en una serie de 9. Y esta conocemos muy bien. Bueno, aquí tenemos, hay dos diferentes series, no importa, pero estos son los dioses que se repiten, entonces, continuamente. y en unos libritos repiten un dios, bueno, dos dioses en un mismo, asociado a un mismo día, porque 260 no se puede dividir por 9, ¿no? Es en el primer día de la cuenta 260 o en el último, ¿no? Pero esos son, y esos 9 conocemos muy bien, esas son las definiciones de esos dioses. Son los 9 dioses, lo que llamamos generalmente la literatura, los 9 dioses de la noche, aunque no tiene nada que ver con la noche. Pero esos son, esos del Códice Borgia, ¿no? Entonces, vemos ahí una continuidad, pero allí, desde tiempos prehispánicos, pero es muy distinto lo que tenemos acá a lo que tenemos entonces en Córdoba, por ejemplo, o lo que tenemos en muchos de los otros códices que conocemos. Ok. Entonces, ahora vamos a ver, entonces, la cuenta en San Pablo La Chiriega. Ahí, Ana Cecilia Núñez Matadamas registró como parte de su investigación, de su tesis de licentura, una cuenta de 20 ya, ¿sí? Entonces, no tenemos una cuenta en sí clara de 260, solamente de 20 ya, 20 posiciones que se repite eternamente, simplemente, 20, 20, 20, 20. Cuando Sebastián y yo nos enterramos de esta presencia, ya fuimos allá, en Giatoni, el contador, el Gubesh, ya había fallecido, entonces, con varias preguntas que hicimos, nos enterramos que en el pueblo vecino, San Pablo La Chiriega, también utilizaban esta cuenta, entonces fuimos allá y ahí encontramos dos señores, ese es uno de ellos, que don Cornelio tenía un librito, como tenemos, podemos ver aquí, y obviamente, estéticamente, no es tan bonito como un covizuborgia, pero realmente, es exactamente igual, no tenemos aquí, como ustedes pueden ver, los días de la semana, que cada uno de ellos, ya tiene un valor mántico, entonces, ya lo he incorporado en el sistema, después tenemos los días del mes, como ustedes pueden ver, aquí es 2015, después tenemos división entre escenas, uno hasta 13, uno hasta 13, estos no tienen un, el mismo función que en el sistema que conocemos, de los 260, sino aquí, lo utilizan para determinar las ofrendas que tiene que hacer, entonces, cuando estás, uno, por ejemplo, y tiene que hacer, después de consultar al especialista, él dice, ok, entonces tiene que ir a la iglesia delante de un santo, donde tiene que quemar vela, entonces, en este caso, tiene que quemar una vela, por ejemplo, ¿no? Ese sentido, y después tenemos los nombres, estos son los nombres de los 20 nombres que tenemos, obviamente, 20 coincide con los 20, signos, ¿no? Unos siglos, y en este caso, el librito tiene precisamente 20 renglones, entonces, tenemos 20, 20, 20, 20, y eso se repite eternamente. Bueno, vamos a ver, entonces, este un poquito más de cerca, espero, sí, aquí tenemos otro librito de Don Cristino que funciona un poquito distinto, pero es el mismísimo sistema, aquí, por ejemplo, vemos 6 de mayo, lunes, guelán, y 19 de mayo, domingo, es beliap, ¿no? entonces, solamente indica aquí el primero de la tercera, ¿sí? Entonces, si 6 de mayo es guelán, entonces, si tú vas a consultar a él, por ejemplo, el 13 de mayo, entonces, él va a contar en sus dedos así como 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entonces, debe estar acá y después repite la misma serie, la misma serie, pero con los nombres, entonces, guelán, nachín, nalab, nis, dal, yalio, beliap, balab, ¿no? Entonces, sabemos que hoy es el día balab, ¿no? y este, entonces, día balab tiene un significado, un valor, aquí vemos a él contando, ¿no? Con sus dedos, precisamente, y ahí yo estaba con menos pelo que tengo ahora. ¿Qué? Entonces, esa tradición es muy actual ahí en el pueblo, mucha gente lo utiliza, tiene una casita pequeña, especialmente construida para consultar. Ok, entonces, si comparamos los dos libritos, vemos que son idénticos, ¿no? Vemos que solamente hay unos pequeños cambios realmente, pero generalmente son similares. Y vemos entonces las veintenas, si lo comparamos con Córdoba, ¿no? Esa es la primera veintena, ¿no? Es un lagarto, aquí tenemos un lagarto, ¿no? Entonces, dos vientos, tres casas, ¿no? Pero aquí es tres noches. Vemos que son muy diferentes, ¿sí? Son muy diferentes, pero si vamos a analizar un poquito más y separamos los prefijos de los nombres, los signos. Entonces, aquí vemos chill, por ejemplo, chill, ah, mira, eso es igual. Aquí tenemos, ok, problema, ichi, achi, recuerda, el cambio con la ela, la ela, ¿no? Entonces, de repente, es mucho más similar, lan, lan, chin, china, ¿no? Entonces, vemos que hay similitud dentro de eso. Entonces, vamos a analizarlo un poquito más. Si comparamos, entonces, los signos, como hemos analizado al inicio, y separamos los prefijos de los signos, entonces, sí, son muy similares. Aquí tenemos este L de conexión, ¿no? Y lo que pasa en muchas de las lenguas zapotecanas modernas, en comparación con la antigua, pierden el segundo vocal, ¿no? Entonces, aquí vemos chill, hoy en día es chill, cuando Córdoba decía chila, ¿no? Aquí vemos lo mismo, yal, ela, ¿no? Aquí no lo perdió, lan, lana. Entonces, es un proceso lingüístico muy común de las lenguas antiguas a las lenguas modernas. Después, entonces, hay otros fenómenos, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aquí vemos estela, ¿no? Es perro, será en los sistemas del centro y mixteca, en los zapotecos nudo, vemos que el vocal aquí, el primer vocal, es e ahora, perdón, es a ahora, cuando era e. Ese es un otro proceso muy común que vemos en muchas lenguas modernas, en comparación con las antiguas. Por ejemplo, una palabra como gelaguetza, ¿no? Todos conocemos la gelaguetza. Bueno, gelaguetza es, la primera parte, gelaguetza, es un novelizador, o sea, hace un abstracto, ¿no? De un verbo o un adjetivo o algo así. Hoy en día, dicen gal, no dicen gelaguetza, dicen gal. Entonces, allí vemos que ha perdido el segundo vocal y ha perdido la e, se ha convertido en a, ¿no? Voy bien con tiempo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, es un proceso totalmente normal que no es algo sorprendente, ¿no? Y si lo vemos así, entonces, de repente vemos que el sistema que utilizan hoy en día, la cuenta que utilizan hoy en día, es exactamente igual que Córdoba. ¿Sí? Es exactamente igual. Chile, y, ¿no? O vacío, e, ela, y al, es la misma cambio de e a a, ¿no? Ichi, bueno, la i, e, el cambio es normal, se, se, lan, lana, perfecto, chin, china, lab, o lava, lapa, p, g, t, o sea, han suavizado a, b, d, ¿no? Es normal también. nis, ha perdido la segunda vocal, dal, le ha explicado, y ha perdido la segunda vocal, lio, lo, vial, no sé de dónde viene este l aquí, pero vía, vía, ¿no? Entonces vemos que básicamente es el mismo sistema. Aquí tenemos algo raro, lint, es para na, este, ah, perdón, realmente es un prefijo, li, más nt, y entonces aquí ha perdido la, la a al final, que no me sorprende, pero la, la n fuerte, la doble n escrito aquí, ha cambiado a un nt, y esto no sé precisamente cómo explicar, pero en el, en el corpus de la Sierra Norte, de los 105 libritos, hay varios, eh, ocasiones donde dicen, lina, lina, con doble n, eh, y algunas veces doble a, y otras veces una, entonces es simplemente el, eh, prefijo li, más na, y no sé si la doble n, la n fuerte, ha cambiado aquí a nt, eh, que es otro proceso interesante que puede ser, eh, comparable tal vez con, el cambio de la l fuerte, a nt, en el ismo, por ejemplo, ¿no? eh, pero eso tengo que analizar, aquí vemos también el, el doble L, que no leemos como, Nayu o algo así, pero se lee como Nayu, como los argentinos, eh, y ese yo, movimiento, ¿no? eh, entonces todo lo demás es, es totalmente regular, entonces utilizan las mismísimas, eh, 20 signos, ahora, que Córdoba, ¿no? solamente hay unos cambios lingüísticos, eh, pero también vemos unas cosas interesantes, eh, por ejemplo, este, echi y echa, c-h, c-h, aquí vemos que todavía hoy en día dicen ch, ¿sí? pero, este dicen hoy en día, c- o ch, entonces probablemente ese c-h, que conocemos la colonia, probablemente tenía la diferencia entre ch y c, o ch y j, ¿no? eh, entonces estas son estas interesantes diferencias, aquí vemos algo similar, eh, hoy en día es e, aquí es un i, puede ser ii o puede ser ii, larga, que aquí, entonces ha mantenido así, pero aquí, eh, tenemos una cambia, una a, que es la misma cambia que tenemos aquí de e a a, eh, aquí tenemos de i a a, eh, entonces claramente, aunque parecen iguales en la escritura colonial, probablemente la pronunciación era distinta, ¿sí? eh, si vamos a ver los prefijos, eh, normalmente este, el primero, ¿no? es ghiachila, entonces ghi, no hay problema, pero después es b, o b, entonces aquí esperamos b, pero tenemos ghi, que debe ser ghiá también, la primera posición, rarísimo, después tenemos dos, que es b, esto nos sorprende, porque tenemos aquí varias bs, o bis, ¿no? que indica que probablemente allí, eh, había algo de tono, ¿no? Entonces, zapoteco es una lengua tonal, entonces este probablemente era, eh, b alto, b neutral, y b bajo, o algo así, eh, pero eso no vemos reflejado, eh, en la escritura, pero aquí tenemos otra vez ghi, que debe ser la primera posición, y na, es probablemente este na, o este na, ¿sí? el octavo o onceavo, eh, entonces, eh, aquí vemos que la serie de trece, los trece numerales, ¿no? eh, los prefijos, eh, ordinales, pues no siguen en ninguna manera, el orden, que conocemos de Córdoba, o de la Sierra Norte, y si lo traducimos, vemos precisamente esto, ¿no? eh, si tenemos que traducirlo, es un lagarto, un viento, siete o diez, dependiendo, cual escogemos, casa, eh, siete o diez lagartija, entonces, aquí hay algo raro, pasando, porque el orden de las veintenas, es correcto, ¿no? desde el tiempo prehispánico, pero, los, los prefijos, los numerados, los prefijos ordinales, estos han hecho, pues, y aparentemente eligieron, esos prefijos, por alguna razón, que, que no podemos determinar ahora, eh, pero se congelaron, en el tiempo, por alguna razón, ¿no? y se repiten, entonces, simplemente, entonces, los prefijos ordinales, en el sistema actual, ya no tienen función, ¿no? no tienen ninguna función, se ha perdido, pero, los signos, los veinte signos, sí, ese sí tiene un significado, ¿no? bueno, entonces, aquí vemos, que tenemos que, para llegar a un análisis, de, de ese, tipo de, de materiales, necesitamos, primero, un análisis histórico, de, de, de lo que tenemos, desde tiempos prehispánicos, a través de, Córdoba, a través de los libritos, de la Sierra Norte, después, tenemos que utilizar, varios, métodos, de la lingüística histórica, para, al final, llegar a una, traducción, y ni siquiera, una explicación satisfactoria, porque no sabemos, qué pasó, posiblemente, el momento, cuando se congeló, el, el sistema, si quieren, leerse tranquilamente, en otro momento, pronto, saldrá este libro, que es, finalmente, después de 15 años, de trabajo, va a salir en jurídicas, son cinco volúmenes, con todo el material, transcripciones, estudios, de uno de ellos, Sebastián, por ejemplo, y, entonces, pronto, se puede, poder comprar, en jurídicas, y pueden leerlo, tranquilamente, y, espero, junto con esta presentación, se van a comprender, el sistema, bueno, muchas gracias. y, también, se van a comprender, se van a comprender, Gracias.